En esta linda y preciosa mañana, vengo a deleitarle con la armónica, tocándole en este mundo. En este mundo tenemos tantas cosas que suscitan en la vida. A veces hay tristeza, hay melancolía y un sinfín de cosas por lo que está suscitando. Pero confía en Dios. Lea la Biblia y va a encontrar en San Juan 3.16 que dice que Dios de tal manera murió al mundo que dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Te tocaré en este mundo. ¡Muy buenos días tengan cada uno de ustedes! ¡Qué alegría poder llegar a través de su canal de YouTube Palabra en Acción Denver en su programa, recuerde esto, Un Nuevo Amanecer con Dios! ¿Por qué le digo recuerde? Porque cada día es diferente. Cada mañana Dios nos sorprende con nuevas bendiciones llenas de su gracia, lleno de su favor. Dios ha sido un Dios bueno, un Dios poderoso que siempre está al pendiente de sus hijos y siempre estará al pendiente de usted. Así que no se preocupe, como dicen por acá en Estados Unidos, tienen una palabra, dicen, don't worry, I'll be happy, nos dicen muchas veces. Quiero decirte, te he preparado porque Dios tiene lo mejor para usted. Así que vamos a alabar y bendecir el nombre de Dios en esta mañana y quisiera cantar un canto tan hermoso. Oiga bien esto. Pan de celestial Nuevo soy yo Subicándote otra vez Que prestes atención y paz de celestial Abre, por favor, y la puerta de bendición ¿Qué tienes para mí? Dí conmigo esta mañana Porque soy un necesitado Un necesitado Que no sabe vivir sin tu presencia Húmedo esperoso Húmedo esperoso Húmedo esperoso Que desea que tú lo disfrutes Vamos, dí conmigo Un necesitado Un necesitado Que no sabe vivir sin tu presencia Dí conmigo esta mañana Un besteroso Un besteroso Un besteroso Que desea que tú lo disfrutes Cada mañana que le pueda decir Señor Padre celestial De nuevo soy yo Suplicando que me prestes atención Y después le pueda decir Porque yo soy un necesitado Que le diga Señor Yo necesito de ti Y finalmente sin tu ayuda Sin tu protección No podría ser yo nada Miren lo que dice la palabra de Dios En Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Miren dice Vivan con alegría La vida cristiana es una vida triste Miren la Biblia Dice Vivan con alegría su vida cristiana O sea que la vida Vivir la vida cristiana Es vivir como dicen Por ahí la mejor de las mejores vidas Porque realmente en Cristo tenemos la vida En Cristo tenemos un nuevo amanecer En Cristo tenemos nueva esperanza En Cristo Jesús tenemos nuevas expectativas En Cristo Jesús se abren nuevas puertas Y nos abre la oportunidad De tener una visión diferente Amado hermanos Y tal vez hoy te levantaste hasta la mañana Híjole que hago Como voy a salir amante de estas situaciones Que tengo pensamientos en mi vida O en la empresa me están exigiendo esto O económicamente tengo que salir amante De esto y esto y esto Óigame Que nada te quite lo que está dentro de ti Ese gozo que Dios ha puesto en tu vida Es un gozo que va a manifestarse A fluir Y no viene basado en base a las circunstancias Sino viene basado en base a lo que la palabra dice en ti Por eso dice la palabra Lo he dicho y lo repito Todavía dice lo he dicho y lo repito Después nos dice otra vez Vivan con alegría su vida cristiana Muchos a veces podemos analizar y pensar en nuestra vida Que todos hemos pasado por procesos Pero hay algo que afecta a mucha gente Y es el estrés El estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo Responden a cualquier demanda Oiga bien O cualquier tipo de desafío Cámara importante en la vida Como acontecimientos traumáticos en el trabajo Situaciones que están afectando a la vida de la persona Y comienzan a venir un montón de pensamientos Híjole que hago Cómo va a ser mi vida el día de hoy Cómo va a ser mi vida de que una semana Cómo van a estar mis hijos En base a estas situaciones que se están viviendo Se están pasando Quiero decirte esto La palabra de Dios no nos dice Vivan con alegría De acuerdo a las situaciones que están pasando Si todo les está yendo bien en la compañía Si todo les está yendo bien en su empresa Si todo bien les está yendo con la familia Vivan con alegría No, nos está diciendo Vivan con alegría Y otra vez les vuelvo a repetir Vivan con alegría ¿Por qué razón? Porque la alegría que usted y yo tenemos No viene basada en lo exterior a lo interior Oiga bien Eso es muy importante Muchas personas tienen mucho dinero Tienen una buena casa Pueden tener un buen carro Sienten que alcanzaron la felicidad Y están viviendo felices Eso es de afuera para adentro Déjame decirte Eso es muy diferente La bendición no viene de afuera para adentro Sino que viene de adentro para afuera Dios ya te hizo bendecido En ti hay prosperidad En ti hay victorias Porque el Dios que está en tu vida Como está conmigo Es un Dios que nos ha bendecido Nos ha prosperado Y nos lleva de aumento en aumento Nos lleva a alcanzar cosas nuevas Cada día Y eso nos lleva a escudinar su palabra Entender a ese Dios grande Entender a ese Dios todopoderoso Que nos abre nuevas oportunidades Nos abre nuevas puertas Y tiene nuevas expectativas para nosotros Así que déjenme dar por usted el día de hoy Padre te damos gracias Por la oportunidad que me has dado De poder compartir esta palabra Poder adorar junto con mis hermanos Señor poder cantar esas alabanzas Exaltando y bendiciendo tu nombre Porque tú eres un Dios grande Un Dios poderoso Que has hecho cosas grandes en cada uno de nosotros Hoy ponemos Señor a cada una de las personas Que nos miran en este programa Un nuevo amanecer con Dios O Dios oro Para que el Señor comiencen a ver milagros Sanidades, prodigios Comiencen a ver puertas abiertas Comiencen Señor Si alguien se encuentra enfermo Vea Señor sanidad Que tu mano poderosa se mueva en su vida Que nuevas oportunidades En cada uno de ellos Oramos que tu gracia Que tu favor Señor Los lleve a cada uno de aumento en aumento Porque tu eres un Dios grande Un Dios poderoso Que merece ser alabado Bendecido y glorificado Porque este es el día En que tu has hecho Dios Donde nosotros nos vamos A gozar y a regocijar en ti Somos árboles plantados Junto a corrientes de agua Que daremos nuestro fruto Y nuestra hoja no va a caer Y todo lo que hagamos Nos va a salir bien En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Así que le deseamos Muchísimas bendiciones A cada uno de ustedes Que la gracia y el favor de Dios Estén con ustedes El bien y la misericordia Los seguirán donde quiera que estén Nos esperamos En nuestra siguiente reflexión En su programa Un nuevo amanecer con Dios Bendiciones